Soy una persona con discapacidad y este día ejercí mi derecho al voto, a pesar de los obstáculos que siempre están palpables en el territorio de Zaragoza, la libertad, el salvador. El lugar donde voté estaba lleno de obstáculos para las personas que como yo usamos silla de ruedas para desplazarnos. Tenía gradas y necesité la ayuda de cinco personas para poder subir con la mayor seguridad posible. Es importante señalar las dificultades que enfrenté al ejercer mi derecho al voto debido a la falta de accesibilidad. Las personas con discapacidad tenemos derecho al acceso a los mismos servicios, oportunidades y experiencias que las personas regulares. Agradezco el apoyo de las personas que ayudaron a que mi derecho a votar no se vulnerara, aunque mi derecho al libre desplazamiento sí. Gracias.